¿Quién dice que no duele tus huellas en la arena? Mi huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Y agritos por la noche Las huellas vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Siga usando a ti Robándote en mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti De ti De ti Y hable de ti La vida se me esconde Que hace una promesa sin cumplir De donde nace una canción De donde nace otra canción Ya no sé lo que se esconde Yo ya no sé bien quién se esconde Y yo sé que tal vez Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Siga usando a ti Robándote en mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Yo seguiré buscando Yo seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscándole una explicación A esta canción A mí Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti 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 Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Me hablé de ti De ti, de ti, de ti, de ti Me hablé de ti De ti, de ti Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hablé de ti De ti, baby, de ti Me hablé de ti De ti, de ti